Tuvimos primero un vacunatorio, después la ripiera, es muy importante para el municipio, yo he sido intendente, todo lo que son los áridos, la arena, el ripio, una planta para poder generarse, una planta de cemento, camiones, y no solamente para obras públicas, sino también para ayudar a los vecinos. Y después, bueno, la obra esta, y también vamos a entregar un toro, en el plan toro vamos a continuar la semana que viene. Así que bueno, estuve con la comunidad boliviana, la verdad que todo muy alegre, la gente muy contenta, y la oficina nueva también de la empresa de CESAPEN, y bueno, él quiere inaugurar entre poco una carpintería, así que bueno, estamos trabajando. Con diferentes obras, por ejemplo, alumbrado público, alumbrado en el barrio de España, obras muy importantes. Sí, el alumbrado público, que son creo que casi dos kilómetros para todo un barrio, y después están haciendo el Colón Cuneta. Yo lo que les pido a todos los intendentes, que avancemos con agua y cloaca, porque después del agua y cloaca podemos hacer Colón Cuneta, y después el asfalto como tercera medida y la iluminación. La iluminación también es muy importante, que sea una de las principales obras. Por último, lo dijo en el discurso, el Madran no se cierra, ¿la continuidad de los trabajadores? Sí, pero en todos los continentes, o sea, hay mil personas que hemos agregado en contacto de servicio, o en contacto de guardia, se llama. Nosotros no vamos a dejar a nadie afuera, lo que sí la gente tiene que entender, que el Madran ya no tener tanta capacidad de internado, prácticamente va a ser, calculo que cero en algún momento, hay que reubicarlo, pero el Madran hay que dejarlo preparado por las dudas. El Madran nosotros ya hemos comprado una propiedad a pocos metros, para hacer un hospital sanitario, un hospital respiratorio y traumatológico. Y en eso vamos a ir trasladando a poco, y la idea es que en marzo del año que viene, si todo sigue bien, poder reabrir el SIC, ¿no?